¡Aú, aú, aú, aú! ¡Aú, aú, 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 aú! Bueno, Ricardo, estamos en Discalesa, que os dedicáis a distribuir bebidas. Distribución de bebidas, en general, sí. ¿Desde cuánto está Discalesa en Valladolid? La fundación de Discalesa data del 1989, ya han pasado unos cuantos años. Lo que pasa es que ha habido transformaciones desde su origen a lo que somos ahora mismo, sobre todo en cuanto a accionariado. ¿Te parece que nos tomamos unas cervezas y me cuentas la historia? Encantado, encantado, claro que sí. Pues vamos a ello. Bueno, San Miguel y Alhambra, que son dos de las marcas vuestras de referencia en cerveza. Exacto. Son de nuestras marcas punteras dentro del porfolio que tenemos de cervezas. Vale, ahora hablamos de marcas. Primero vamos con la historia. 1989, Discalesa, pero después, por una serie de circunstancias, hay un cambio en el accionariado, en la sociedad, ¿no? Sí. Cuéntanos eso, ¿cuándo ocurre? Bueno, en el 1989 se funda esta empresa por un grupo de personas. Por diferentes problemas que había dentro de esa sociedad, San Miguel opta por proponer, yo soy distribuidor de Palencia, junto con mi hermano, somos tercera generación, se nos propone el venir a Valladolid y el hacernos cargo de la distribución. Bien, entonces la mejor manera que encontramos es el comprar parte de las acciones, digo parte porque hay un socio con el que decidimos continuar el viaje, de forma que llega incluso al día de hoy, afortunadamente, que es Juan Carlos García, que lleva la función de dirección comercial, abordamos la compra del resto de acciones y bueno, pues con el conjunto quedamos los tres socios. Y eso es en el año 97. Eso es en el año 97. 97. Ahora estamos en un edificio que tiene más o menos cuantos años, porque estamos en el polígono industrial aquí en San Cristóbal. Estamos en el polígono de San Cristóbal. Este edificio tendrá unos 17 años. Le montamos nosotros, le hicimos nosotros, la construcción fue hecha exclusivamente para este tema de distribución. Bueno, yo viniendo he visto mucho traqueteo, camiones, cajas, para allá, para acá. Distribuís a toda la provincia, bares, restaurantes, donde hay hostelería, ¿no? Nuestro foco principal es la hostelería dentro de la provincia de Valladolid, Valladolid y provincia. Luego, dentro de nuestra especialización, también es verdad que hacemos un número muy importante de servicios a cuenta por parte de terceros a grandes superficies y demás, pero también estamos especializados en la venta en establecimientos, sobre todo en el mundo de la alimentación, especializados, vinotecas, tipos de escalinos. O sea que tenéis clientes un montón. Pues sí, yo diría que por cobertura en Valladolid prácticamente tendremos un 90 y mucho por ciento de cuota de cobertura. ¿Cuáles son las referencias principales vuestras? ¿Cuáles son las marcas? Que bueno, algunas de ellas son bien conocidas, quizás San Miguel o Alhambra, pero tenéis muchas más cosas. Sí, nosotros de alguna manera estamos montados en tres patas, fundamentalmente. Por una parte está la pata del grupo cervecero, Mau San Miguel, con las dos marcas al frente que son San Miguel y Alhambra. Una pata, luego hay otra pata con el refresco, muy importante, somos distribuidores de sweeps y de cash. Y luego está una pata también muy importante con el tema de vinos, una apuesta que hicimos últimamente, en los últimos diez años, por vinos de calidad y demás. Dentro de marcas, pues por ejemplo, están los vinos de pesquera, la familia Fernández Rivera, Márquez Murrieta, Paco Capellanes, Abadía Retuerta, trabajamos con Juve Camps, con Hermanos Pez Pascuas, con Protos, bodegas José Pariente, Terras Gauda, en fin, hay un bodegas Legaris, hay un grupo importante. Claro, tenéis además bodegas de fuera de la zona, de aquí de Ribeiro y demás, tenéis bodegas de Rioja, tenéis de Galicia, de Ribeiros, en fin, tenéis un poco de muchos sitios. Bueno, e internacionales, trabajamos un catálogo que se llama Primeras Marcas, que hay vinos de todo el mundo. ¿Cómo está ahora mismo el sector, en este momento, el mundo de la cultura? Bueno, pues está ilusionado, porque la verdad es que empieza a verse normalidad y las cosas empiezan a parecerse a lo que teníamos en el 2019. La gente tiene muchas ganas de salir, de consumir, de sociabilizar. Para nosotros, en todas nuestras estadísticas, el dato que realmente nos vale es el del 2019, el año de la normalidad. ¿Cómo habéis pasado esos dos años y pico que llevamos de pandemia, etcétera? Pues muy mal, muy mal, con muchas dificultades. De alguna manera ha sido sorpresa tras sorpresa porque nadie tenía el guión escrito de qué es lo que iba a pasar. Luego hemos tenido la mala fortuna de estar en una zona especialmente castigada por las medidas, como ha sido Castilla-León. Porque al final los casos eran similares a los que podían tener otras comunidades como Madrid. Y en Madrid yo tengo la anécdota de mandar selfies a los amigos diciendo, mirad, estoy comiendo en un restaurante o me estoy tomando una caña en un bar. Cosa que en Valladolid estaba todo cerrado. Entonces, bueno, pues con muchas dudas, con muchos nervios, con mucha inquietud. Nosotros lo que sí que hicimos el día 13 de marzo del 2020, cuando estalla todo este tema, es enviar una comunicación vía vídeo a todos nuestros trabajadores diciendo que estuvieran tranquilos, que iban a cobrar el mes completo y que ya veríamos cómo salíamos de esta, pero que teníamos que salir y lo íbamos a hacer todos juntos. Cosa que ha sido así. Lo habéis conseguido. Sí, sí, lo hemos conseguido. Además mantenemos la misma plantilla. ¿Podemos ya mirar hacia atrás y dejar eso un poco ahí o todavía estáis un poco precavidos? No, 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 yo miro hacia adelante. O sea, lo de atrás nos puede valer como experiencia para aprender y ya está. Pero además esta es una experiencia, bueno, pues negativa en el sentido que es algo que no ha sido causado por nosotros. ¿Hacia dónde va Disca Desa? O sea, ¿qué es lo que queréis hacer en el futuro a medio plazo? ¿Miráis con perspectiva más adelante? A ver, realmente no estamos pensando en grandes movimientos. Una vez que uno llega a un proceso o la empresa llega a un proceso de cierta excelencia en servicio y en funcionamiento y con marcas líderes, nuestra propuesta es mejorar todo esto. ¿Qué estáis? Mejorar, bueno, pues con implantaciones digitales que estamos haciendo, con un mundo de comunicación y marketing que estamos desarrollando y, bueno, pues con diferentes implantaciones internas de sistemas. A la hora de modernización, tanto para el reparto como para los vendedores o dentro del propio almacén. Y además también estamos en un proyecto de abastecimiento integral porque así nos lo están pidiendo los clientes. De manera que hemos metido alguna línea de alimentación, hemos cerrado en fechas cercanas con el grupo Carbonell, COIPE, OSU, Ajo y Blanca, pues también para el abastecimiento de aceites, para la hostelería. Y, bueno, pues en fin, estamos en esa dinámica. Sobre todo, sobre todo, nuestro objetivo es que nuestros clientes nos tengan como distribuida la referencia en Valladolid. Bueno, pues tenemos que ir terminando. Ricardo, muchas gracias por atendernos, por dejarnos entrar aquí, por contarnos un poco la historia de Escalesa y del sector de la distribución. ¿Estáis entre los primeros de la comunidad? Sí, sumando las dos empresas, yo creo que sí que estaremos posiblemente en primer posto. Bueno, pues brindo contigo por vosotros, por el futuro, por Discalesa, por Valladolid, por Palencia también, que no nos vamos a olvidar de ello. Y por el futuro, la gente que se divierta y disfrute lo que se merece. Que lo tenemos bien merecido después de lo que hemos pasado. Venga, pues muchas gracias. Salud, gracias a ti, Ricardo. Y con ustedes una cita la semana que viene también en Cerveceano. Hasta entonces.